Indudablemente que la buscábamos en esta carrera, íbamos con esas ideas de intentar eso y podíamos ganarle a Fabricio, que es bueno, era el rival que estábamos peleando en el campeonato y bueno, empezamos la clasificación ya en la tanda libre, bueno, habíamos demostrado que estábamos muy parejos, 4 o 5 pilotos, de cuál de esos, éramos los dos motores míos, de Nico y mío, estaban demostrando que estábamos ahí para la clasificación y bueno, me ganó por la clasificación, por nada, no llega a medio metro en el tiempo y bueno, sabíamos que iba a ser una serie difícil y una final más difícil, pero bueno, yo tenía que salir a buscar el triunfo, salimos, la serie no me salió bien la alargada, se me fue, lo pude alcanzar y bueno, en un pequeño error que tuvo él, bueno, indudablemente cuando tenés los autos muy cerca, se pueden hacer esas posibilidades mayores, lo pude pasar y bueno, después la final fue muy, muy, muy rápido y a todo nada, fue porque bueno, indudablemente queríamos, los dos queríamos el triunfo y yo lo quería más que él, principalmente, porque bueno, hemos trabajado muchísimo para que los autos estén en pista y bueno, lo quería y bueno, lo pude lograr. La satisfacción de tener los autos de punta, parejos y también es que esto te favoreció para escaparte allí de, como vos decías, de Fabricio, ¿no? Sí, principalmente eso y otra que mantener, Dios quiera que ninguno de los autos se pare, porque yo quiero llegar a la última fecha con posibilidades, tanto la tenga matemáticamente a favor mío o en contra, pero que ninguno de los autos se paren y bueno, llegamos a la última fecha el que tenga suerte, que es la idea de todo esto, porque no sirve de nada que un auto se pare y que uno tenga su mayoría. A mí me gusta que la terminemos la última, el que ganó, ganó y lo damos la mano y bueno, y salga así, así que hasta ahora lo viene saliendo los dos, lo viene saliendo así y bueno, esperemos que lleguemos a la última fecha con los autos en condiciones, los dos, y bueno, tengamos la posibilidad de cualquiera de los dos de perderlos. Bueno, con respecto a los otros autos que vienen al taller, bueno, la suerte por allí estuvo esquiva para algunos. Sí, bueno, tuvo, bueno, Nico salió segundo, Bauti venía tercero, mi hijo, bueno, se le sale el filtro de aire faltando un par de vueltas y bueno, él por miedo de romper motores levantó el acelerador y bueno, si no hubiéramos sido el 1, 2, 3, que hubiera sido bárbaro, porque trabajé muchísimo para que ellos pudieran entrar en pista, principalmente en la carrera anterior, me hemos roto los motores, pero bueno, se trabajó, se hizo lo que pudo y bueno, estaban los autos al nivel que tenían que estar y bueno, después respecto al 8,50, Coco tuvo la mala suerte de romper la caja y bueno, culpa mía, un error de no llevar, siempre llevamos una caja de repuesto, me olvidé de llevarla y bueno, lamentablemente no pudimos hacer más nada, había hecho el 1 y bueno, no pudimos hacer, no pudimos solucionar nada y bueno, Ferni anduvo muy bien, iba segundo, Ferni Bonjuan iba segundo hasta que empezó a levantar temperatura el auto y bueno, por miedo de romperlo empezó a aflojar y bueno, pero bueno, es una cuestión de arreglo, nada más no es nada grave y el 128 de Claudio, que es el que tenemos que revisar, sí ha tenido una pérdida de aceite grande, una rotura en una etapa de válvula y bueno, estuve mirando así nomás, se ha volado ahí unos elementos de ahí arriba, así que bueno, esperemos que sea ahí arriba nada más y no pase más nada. Todo se trabaja para que salga redondo, pero bueno, es así la cosa, así que bueno, hay que seguir trabajando y esperemos que podamos seguir concurriendo y tengamos la chance en la última fecha, cualquiera de los dos porque allí hicimos una gran carrera, era para cualquiera de los dos.